¿Quién habitará en tu santuario? Esta realidad de que la santidad era algo, era un requisito para acercarse a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Es cierto que el Señor proveía también de los medios la gracia, la purificación. Así que el ser humano, el pueblo israelí, podía estar en la presencia de Dios no en virtud de sus propios méritos, sino en virtud de quien aceptaba en su corazón y de alguna forma producía esa transformación. Pero se presenta de forma clara la respuesta a la pregunta de quién puede habitar, aquel cuyas acciones están vinculadas con Dios, cuyo carácter está de acuerdo con el carácter de Dios. Y también el carácter y las acciones representan a Dios, son un reflejo de Dios. Estos son los elementos constitutivos de esta condición del pueblo cuando se acerca ante Dios. Por tanto, la santidad, que sigue siendo un requisito obligatorio en el Antiguo Testamento para acelerar la presencia de Dios y que sigue siendo un requisito en nuestros días, es muy importante de definir. Y en ese sentido, en el Antiguo Testamento aparece la integridad de corazón como la mayor cualidad delante de Dios. Se utiliza el término hebreo tamim, que implica perfecto, y también implica íntegro, la idea de plenitud, la idea de totalidad. Y es muy bonita esta idea de integridad, madurez, plenitud, totalidad. A diferencia de los términos griegos, verdad, de inmaculado o impecabilidad, aquí habla de un total, de un total de integridad delante del Señor. Un habla íntegra, un habla veraz delante del Señor, o íntegro de corazón, o puro de corazón. Y es algo muy bonito porque tiene que ver con los deseos más profundos, con la esencia de cada uno, con esa integridad profunda que genera un estado de plenitud delante del Señor. El testimonio, por tanto, de una vida entregada a Dios, de una vida de victoria, rinde alabanza a Dios y no a uno mismo. Y esto es muy importante. Nunca hay motivos para alabarse a uno mismo, ni siquiera cuando las cosas parecen ir saliendo bien con la ayuda del Señor. Y es bonito que la mayoría de los requisitos, verdad, del Salmo número 15, tienen que ver con acciones que no hacer para no separarnos de Dios. Así que la clave sigue siendo la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para una vida recta, una vida íntegra, y es la cercanía con Dios.